Llévame contigo, no me dejes. ¡Por favor! Estoy harto de ti. Harto de tu perfume barato. De tu cursilería. De tu falta de clase. Me cansa tu voz. Y no quiero volver a verte más. Nunca más. Me las pagarás. Te juro que me las pagarás. Sé demasiadas cosas de ti. Y haré que te arrepientas de esto. ¡Hijo de perro!